La decisión del gobierno del estado de haber invertido y puesto todas las canicas para que se fuera, que se llevara a cabo el tianguis turístico, aquí están, aquí venimos a recibir el vuelo nuevo de Montreal, el cual, les comenté, tenemos que hacer muchos esfuerzos todavía para que este vuelo funcione, ya que son seis horas de vuelo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos como gobierno del estado, esas son las instituciones que tenemos de nuestro gobernador Quirino, para que este vuelo funcione y vamos a trabajar. Ahorita vamos a tener varios días aquí con ellos, con los ejecutivos de primer nivel de Sunwind, para afianzar las estrategias que ya vimos en Canadá, que vamos a seguir de aquí en adelante. Es una de las revistas turísticas principales a nivel mundial, Condesan, acaba de publicar un artículo muy interesante, donde recomienda las 21 ciudades que hay que visitar en el 2019 en México. ¿Qué creen? Viene Mazatlán, pero eso no es, qué bueno que viene Mazatlán. Es la única que viene de México. A ver, eso se llama, eso es el tianguis turístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!